Así es porque durante esta tarde la ONEMI decretó alerta amarilla en San Antonio debido a un incendio forestal que afecta al fondo La Marquesa en las cercanías de Leida. Para conocer los detalles de esta información estamos junto a Esteban Hinojosa, jefe de protección civil de la Municipalidad de San Antonio. Buenas tardes Esteban, cuéntanos cuál es la situación en este momento. Buenas tardes Mayra, la situación hasta el momento son más de 50 hectáreas, más de la pastizal, combustible, es el combustible que está consumiendo en este momento. Está cerca ya, y pasó a la región metropolitana el incendio que comenzó en la comuna de San Antonio. Cerca de las 13 horas comenzó este incendio donde CONAF oportunamente también fue a trabajar el lugar. En este momento están trabajando 4 brigadas de la región de Valparaíso, más 2 brigadas de la región metropolitana, además de camiones de giles municipales y el cuerpo bombero de Santo Domingo. Lamentablemente, esto nuevamente, ustedes saben que sucede por acciones humanas y que esto provoca la pérdida de la naturaleza. Son más de 50 hectáreas que están afectando la comuna de San Antonio. A las 16.50 minutos, ONEMI declara alerta amarilla para nuestra comuna, que nos pone más atentos a las situaciones de emergencia. Estuvimos con un día favorable para la ocurrencia de incendios forestales. El cuerpo bombero de San Antonio, tenemos un contacto permanente con su comandante para efectuar labores de prevención y también para labores de respuesta. A esta hora siguen trabajando equipos de emergencia, de CONAF, de la Corporación Nacional Forestal. Están trabajando en el lugar. El fuego está sin control. Nosotros queremos hacer un llamado como oficina de emergencia y de protección civil a la comunidad de San Antonio a hacer los cortafuegos necesarios. Lo hemos hecho desde el inicio de temporada de incendios forestales. También a los dueños de fundos que realicen el cortafuego que se estima inconveniente. A esta hora está a 700 metros cercanos, ¿cierto?, para afectar instalaciones avícolas en la región metropolitana. Y sigue sin control el incendio forestal. ¿No habría peligro por viviendas cercanas? ¿Solamente se trataría? No, al momento no hay peligros de viviendas. La fuente la dio CONAF, ¿cierto? Sí estaban los cables, el entendido eléctrico, en peligros de que estos fueran alcanzados por el fuego. Incluso alcanzó en algunos lugares. No hay peligros de viviendas, no hay daños materiales, ni tampoco humanos. Pero sigue la alerta amarilla en la comuna de San Antonio hasta que ONEMI decreta lo contrario. Por la fecha y el pic del verano, quizás uno tiende a pensar que ya podrían ir bajando, pero esta situación se va a seguir manteniendo. ¿El llamado entonces a prevenir? Sí, efectivamente. Las condiciones del clima no son iguales que años anteriores. Nosotros pensamos que el incendio forestal es marzo-abril, va a seguir la temporada de incendio forestal. Creemos que hay que hacer un trabajo preventivo, que la prevención parte por el hogar y por cada habitante de San Antonio. Y en ese contexto, CONAF está trabajando, ¿cierto? El volcón bombero también está en alerta temprana preventiva. En caso de algún incendio forestal cercano a casa, recordemos que la región de Valparaíso sigue con alerta temprana preventiva. Desde enero y diciembre de este año, la temporada de incendio forestal no termina lamentablemente y creemos que va a seguir hasta marzo-abril de este año. Muchas gracias. Era Esteban Hinojosa, encargado de Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio. Entonces, informando sobre este incendio que afecta al fondo de la Marquesa, más de 50 hectáreas consumidas y lo que provocó el decreto de alerta amarilla para San Antonio. Eso es cuanto tenemos por informar. Adelante, estudios. Gracias.